Os presentamos el QNAP TS231, un servidor NAS perfecto para pymes con unas características que os desvelaremos en el siguiente vídeo. QNAP TS231 Plus, un servidor NAS para pequeñas oficinas y para pymes con un procesador Cortex-A15 a 1,4 GHz y con doble núcleo. Este servidor NAS es una evolución del TS231 e incluye un giga RAM DDR3. Vamos a comenzar con el unboxing, como siempre, ya como nos tiene acostumbrados QNAP, lo primero que nos encontramos, el conjunto de accesorios, la tornillería para los discos duros en las bandejas, doble cable de red RJ45 Gigabit LAN, su fuente de alimentación para conectar a la corriente y además el cable de corriente y además su cable de corriente. Ya tenemos fuera de la caja el QNAP TS231 Plus, en su frontal doble bahía para discos duros, con extracción e inserción de discos duros en caliente de forma sencilla, LEDS de estado LAN, USB, disco 1 y disco 2, botón de encendido, botón de One Touch Copy y puerto USB 3.0 frontal. En la parte inferior cuenta con unas patas de goma que nos ayudarán a reducir las vibraciones transmitidas por los discos duros a la mesa. Parte trasera, ventilador para refrigerar el conjunto, doble puerto de red Gigabit LAN RJ45, doble puerto USB 3.0, conexión de corriente y el Kensington Lock. Deciros que a través del puerto de corriente este equipo tiene un consumo inferior a los 10 vatios cuando está en stand-by y de 16 vatios cuando está en pleno funcionamiento. Espero que os haya gustado este pequeño unboxing, nos vemos en próximos vídeos en clubdea.com y por supuesto en nuestro canal de YouTube.